Para la niña Luciana Oveda, Sarita y Chuchú, los hijos de Jesús Emilio Desahógate llorando, 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 llorando Porque ya todo se fue olvidando, 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 olvidando Desahógate llorando, 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 llorando Porque ya todo se fue olvidando, 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 olvidando Aquí tienes maya, aquí te devuelvo tu papelito El que me mandaste pa' que de nuevo reconciliaras Aquí tienes maya, aquí te devuelvo tu papelito El que me mandaste pa' que de nuevo reconciliaras Pero es muy difícil que tú consigas mi reconcilio Porque si lo hago ya te quedas mal acostumbrada Pero es muy difícil que tú consigas mi reconcilio Porque si lo hago tú te quedas mal acostumbrada Y para los niños, Dylan y Sergio Luis Padrón Los consentidos de la abuelita Clara Y ahí le mandamos un detallito a María Inés La consentida denunciada Para la niña de los ojos lindos de Elizabeth Menor Con el alma Montería Y sin celejo Recomiendo mi sabana Recomiendo mi sabana